Ya va, marico. Marico, siento que me vas a matar poniendo el cañón así detrás del muñeco. Es que entró al mismo tiempo, marico. Siempre decían que esa mierda que uno no tenía que... ...como que... ...barrer a alguien. Pasarle la mierda por encima, por si acaso. ¿Por qué, pe? Marico, tienes que hacer como si fuera un maldito láser en la punta. Porque por bien sea mal el hecho que yo estoy haciéndote así, pasándote por encima. Y se me escapa uno, marico, y... Es triste. No le vas a disparar. Imagínate que supuestamente aquí hay una puerta. Exacto. Y entonces tú vas a entrar ahí, o yo entro, y levantas tú. Ya va, ya va, ya va. Yo voy para allá, estoy salvando la clase. ¡Vamos! Quédate en la esquina, quédate aquí. ¿Ves? Agarras aquí la esquina de la mano. Espérenme, 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 espérenme. Siempre... Siempre hay que agarrar las esquinas, marico. El dominio de un cuarto se va a hacer mucho en las esquinas, poco. Es un rectángulo, mira. Porque en las esquinas no me van a disparar. No, marico. Simplemente que te da el mayor campo de visión. Si te pones aquí, marico, estás viendo todo el cuarto. Ya te va a llegar por atrás, ¿cierto? Lo estás viendo aquí a la derecha. En el sitio del cuarto. Entonces por eso siempre se va a hacer eso. Cuando uno entra, siempre, obviamente, revisas el... ...estina. Y si obviamente no tienes nada, ni en una mesa, ni en una... ...no hay nada por ahí... ...te dirige a la derecha. Bueno, también es que si... ...si ustedes están así... ...yo puedo ir también por el medio... ...entre ustedes lo van... ...van viendo en... ...en... ...en X. Eric. Tú cubres hacia esa puerta. Oh, ok. Tú cubres hacia esta... ...electra. Ok. Y mientras yo voy avanzando, que voy viendo al frente... ...me van avanzando. Coño, a la madre. Tengo la vaina en 60. ¿No lo ves? Y en seguro el arma aún. Vale. No importa. Y entonces ahora chequean los cuartos de ustedes. Hacen... ...hacen lo de la... ...esomas y revistas. Vale. Continuamos así, ¿no? Exacto. Ah, pero sin pasar. Sí, bueno. Te asoma y... No, es una. Eri, ese es el cuarto mío, mamagüevo. El problema es que yo siempre tengo en la parte... ...a gente, porque si sale alguien del frente... ...es siempre cubrir los puntos... ...que la otra persona no... Marico, pero si entras solo... ...siempre hay una esquina que no vas a ver, güevo. Bueno, marico. Siempre va a haber alguien que le van a disparar... ...sin importar nada. Bueno, así que... Sí, chamo. Siempre. O sea, que entra de primero... ...está muerto siempre, güevo. Si el enemigo es... ...es avistado. No siempre, no siempre, pues. ...bueno, no siempre, güevo. Pero... ...pero igual alguien va a salir y... Entro yo ahora de primero... ...para ver cómo es la vaina. Si quieres. Mira, es más... ...espero. No, bueno. No, no, qué, qué, qué. No, ya, termina... Termina... Cuidado. No, no, no. ...no. Un bello ahí. Sí, no, esta mierda no pasa otra vez la pared. Agarré y párate. Ya va, no le dejas desde afuera, por más huevos. Desde afuera no, Eric. Se supone que hay puertas, marico. Ah, ok. Por eso yo le estaba diciendo a Jerry que sería bueno ponerle puertas, de verdad. Eric, ponte aquí adelante donde está la... Voy. Tú dices, por menos explosivos, yo vengo aquí. La flashback. ¡Bum! Ese polvera. Y ahí entran. Y para ahí no había nada. Ya a Jerry lo había tumbado. No joder, y si la caga. Lanzó la flashback. O si no, mira también. Agarra, entra Electro a la izquierda, Eric a la derecha, no se preocupen los del medio. Después de que tumben los de los lados, le van al de medio. No, pero así en tijeras. Sí, sí. ¿Qué pasa, Electro? Agarra la esquina de una vez. Comienza a moverte el héroe. Es cierto que, mira, si uno entra a la izquierda, otro a la derecha, yo simplemente lo que hago en el medio. Ya cuando estés volteando, ya sabes que están por los otros. Dale, puedes ir bien. Nooo, desde afuera, nooo. El objetivo estaba viendo para dentro, pero bueno, para acá. Esta puerta no está, pa. Me mataron. Me mataron porque tardaste mucho en entrar. Tienes que ser pegadito. Sí, sí, weón. Si no matan a tu compañero. Entro yo primero, weón. Dale, weón. Mierda, esto mierda se plachea, weón. Dale, weón. No, weón. Ya va siendo amarillo, weón. No, no, weón. No, no, no. Un palito. Mierda, me weón. Ups. no se cae guau ya cayo yo todavia lo veo ahí parado si me decías anoche este si es maldito ya le paso voy mira que tu madre de lo hice a lo carlos para el lado contrario dale entro a tu que tu te quedas mamagüeo viste la cago y ahora le voy a disparar a este mamagüeo mira la volvi a cagar cabronazo Eli pasa tu de primero no dispares de afuera disparaste de afuera y de paso te frenaste en la mitad de la huevoa voy quien tumbo este tu si no lo tomaste tu no mira falta un cuarto allá oyeron vale entra tu primero ahí no me esperaste esa es una de las reglas que Gerard dio en la primera clase tiene que asegurarte que tu compañero este atrás si no vas a entrar marico trata de salir lo mas de este punto pues entre comillas el cono fatal hago asi pues y paso va a ser rapido va a ser rapido ahhh rapido que a un tran cuarto va a ser rapido ya o si vas a querer pararle algo no se tienes un chance de parar no se dale electro pasa arriba limpi arriba quiero ver como te matan que se mueren los dos boys no se va a morir el quédate acá atrás Mary no joda que se va electro te va a ser rapido no no puede ser rapido no marico ven acá explicas aquí hay burda objetivo marico o sea aquí tu caso ok dale quieres subir lento si se sabe que agarras el tipo aquí Obviamente. Claro, el solo es muy arrecho. Aquí había uno y yo lo tumbé otra vez a la pared porque soy burde hacker. Exacto. Gracias por ver el video.